La militarización es un problema grave, insistió Viviana Mendoza Negrete, buscadora y representante del colectivo Hasta Encontrarte, al referir que la gente entiende esta estrategia bajo una percepción de seguridad que ha vendido la Federación y el Estado. Sin embargo, apuntó, la violencia no se ha detenido ni en Guanajuato ni en el país. El problema tan grave que significa que nos militariza la vida. La gente entiende la militarización bajo una percepción de seguridad que nos ha vendido el gobierno federal y el estatal. Claro que todos nos sentimos más seguros si vemos que están asesinando todos los días y vemos una patrulla llena de Guardia Nacional y de Sedena armados hasta los dientes. Pero la falsa percepción que nos han creado no es la realidad. En Guanajuato hay miles y miles de elementos de Guardia Nacional y Sedena y las víctimas de feminicidios están ahí todos los días, todos los días desaparecen. Esto en el marco del 111 aniversario del Ejército Mexicano y en cuya ceremonia el comandante de la 16ª Zona Militar, Enrique García Jaramillo, destacó la creación de una Guardia Nacional y su lucha contra la delincuencia organizada, así como su intervención en proyectos de obra pública. Viviana Mendoza dijo que de nueva cuenta acaban de plantear una nueva iniciativa de reforma a la ley para incorporar a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, situación que abordó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recientemente en su mañanera y con la que también la activista dijo están en completo desacuerdo, pues no hay guerra declarada a México y se trata de elementos preparados para matar, lo que impacta en una grave crisis de derechos humanos. La gente piensa que cuando hablamos en contra de la militarización, la gente solo lo partidiza, dicen que es porque estamos en contra del gobierno federal y me gustaría decirles que lo que se está en contra es en las violaciones graves a derechos humanos. Nosotros en este camino hemos descubierto que el Estado mexicano tiene todas las herramientas económicas, tecnológicas, institucionales para acabar con la violencia que estamos viviendo en el país y no ha mejorado en nada. Aquí habría que preguntarle a la gente y al presidente, al gobernador, qué más se necesita para que sepan que su estrategia de seguridad no se está matando. Van 16 años desde que los soldados salieron a las calles. ¿Qué te digo? El día de hoy son más de 114 mil personas desaparecidas en nuestro país, de las cuales 4 mil 25 son del Estado de Guanajuato. Desde Irapuato para Zona Franca informó Laura Villafaña.